Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Nos extrañaron? Nosotros también, así que hemos vuelto a la carga con más videos, que por otro lado tenemos un audio de tu voz. Presentación y vamos con un señor Oscar Mulero. Oscar Mulero, señor. Y bueno, luego de la presentación que por ustedes volvió a vosotros muy corta, vamos a Oscar Mulero, este hombre español. El niño terrible del tecno y vamos a enterarnos por qué. Bueno, vamos a comentar algunos datos en este, ¿sabías de? ¿sabías de Oscar Mulero? No tenemos ahí atrás, ¿cómo lo pueden ver? Patención en DJ. ¡Mága, DJ! ¡Mága! ¡Embotame que soy DJ! Nos vamos un poquito a los datos de Oscar Mulero. Vamos a empezar a hablar del señor Oscar Mulero. Que tiene 47 pirulos. 47, nació en 1971 en España. Lindo, lindo. Bueno, uno de los primeros pirulos que se compró fue Standing on the Beach, de The Cube, clásico. Y sus primeras influencias musicales fueron obviamente el Dark Wave y el Rock Ótico. ¿Cómo sabemos? Bueno, todo esto lo lleva al tecno. Al tecno. Al tecno. Va viendo también en distintas discotecas, mientras es un mozol, mozalbete, digamos. De distintas cosas del Dark Wave con el que va mordiendo y va echando sintetizadores. Eso lo va llevando directamente y bueno, llega el punto que ya se vuelve tan obsesivo que dice, bueno, empieza a coleccionar música. Exactamente. Quiero, 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 quiero. Y al final se hace DJ. Se hace DJ, como debe ser. Y bueno, luego, datitos más obviamente tiene su estilo, son Tecno. Tecno. Left to House and Tecno. Y Ambient o Down Tempo. Y Down Tempo. También en la mente. Bueno, también tuvo unas residencias en solamente dos boliches. ¿Qué por el chino se va a dar? Dos boliches. Estuvo solamente en dos clubes en Madrid, que era el New World, que fue el primero, y luego The Omen. Exactamente. Solamente en esos dos, porque después, la cantidad de veces que lo empezaron a requerir en otras discotecas. Venía mi discoteca, venía a pinchar. En aquel momento voy a hacer la mente. Así que no le daba la movida. Después de eso ya únicamente fue, digamos, invitado a todo. Pero no tuvo más residencias. Solamente en esas dos discotecas. Bueno, también vamos a decir que si lo querés encontrar en YouTube, lo vas a poner a encontrar en tres, tres videitos. Bueno, hay algunos más alternativos, pero de los lugares más interesantes. Boiler Room, obviamente DJ Max, ya le decimos en dónde. Van a tener a Eucar Bolero Live From DJ Max HQ, transmitido obviamente el 2 de noviembre de este año. Hace muy poco tiempo. También estuvo en Boiler Room, Gonzalo. Exactamente. En Berlín. También esto fue publicado el 3 de junio del 2015. El set de... Bueno, es uno de los icónicos DJ Rooms. Boiler Rooms de Berlín. Y luego estuvo obviamente en el Echmantel Festival, que también fue el 14 de agosto de 2014. Así que, bueno, bueno, ha estado en el Zonar también. Ha estado desde 1996. 1996. Cuando el Zonar ya tenía su gran escena, su gran importancia. Había estado solamente tres años en Zonar, pero la Oster Coler ya empezaba a sonar ahí. Ya empezaba a sonar ahí. Como siempre, un festival muy respetado, muy serio. Así que llegar al Zonar ya al tercer año y decir hola, que estoy... Bueno, mucha gente nos dijo que capaz que era el que había estado más en Acuacela. Si no, era DJ Pepo, ya lo hemos hablado. Pero él estaba muy cerca. Está cerca. Y obviamente ha estado en 19 veces, señores, en el Acuacela. Definitivamente, 19 Acuacelas de los totales de 22 que había. Total de 22. Así que, bueno, está muy cerca del récord de DJ Pepo. Pero bueno, DJ Pepo ha estado en todas. Así que, bueno, te ganó. Pero ahora va ahí. Luego de ahí vamos a estar comentando un poquito lo que ha sacado. Ha sacado cinco álbums y vamos a ver un extra, que es en el sello Tres Sorpresos, va a ser el último. Comenzamos por el primero, Gonzalo. El primer álbum. El primer álbum fue Greyfights to Green. Esto fue en el año 2011 en el sello Warm Up Recordings. Luego viene Black Propaganda en el 2012. Obviamente también en Warm Up Recordings, que es su sello también. Exactamente. Luego sigue Biosfera en el 2013 en Detroit Underworld. Cambio de sello. Sí. Luego es Mind and Muscle en el 2015. Paul Recordings. Recordings, esto es en el 2015. Y viene con Perfect Piece, que es su último álbum, el más reciente, en 2018 con Semantica Records. Luego tenemos el extra. El extra que es en Tres Sorpresos. Es Only Dead Fish Go To The Flow. ¡Qué nombre! Sí, solamente los Tres Sorpresos van con la corriente. Eso es Anderloch, eso es Anderloch. Eso es Anderloch. Tiene que ver eso. Sí, sí. Es casi medieval el título. Exactamente. Me encantó, me encantó. Lo vimos y nos matamos de risa. Obviamente conocíamos el disco. Y es el único que se llamó Tres Sorpresos. Es el único que se llamó Tres Sorpresos. Así que bueno. Y después tiene en mente dos sellos que uno obviamente es el que más saca de tus discos. Exactamente. Así que tiene One Map Recordings, que es un sello que empezó en el 2001. Y luego Paul Group Records, que es entonces del año 2000. Bueno, esas son todas las, unas cositas de él. Totalmente. No hay mucho dato. Está su biografía, pero no hay tanto dato en realidad. La biografía copia de todos lados igual. Y dentro de la biografía, aparte no estaban estas sesiones en Boiler Room y eso. Así que bueno, te va a faltar un poco a utilizar algunas cosas. Pero imagino que en un futuro va a tratar. Exactamente. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa, señores y señores. Si les gusta el Tecno y más el Underground. Pueden escuchar mucha música entonces en sus dos sellos. One Map Recordings y Paul Group. Hay cosas muy interesantes. Muy interesantes. Vitamina recibe promos de ellos regularmente. Muchísimas gracias. Gracias. Así que bueno, nos vemos en el próximo Sabía B. Que pasen bien. Chao. Bye. Suscríbanse al canal, compártanlo, avísenle a Oscar Mulero que hicimos algo así. Cultura. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias.